perfecto entonces podemos comenzar perfecto gracias por el feedback entonces ya ahora sí vamos a comenzar con nuestra sesión de trading en vivo y este miércoles como siempre hoy miércoles 21 hablamos de señales de trading como estaba comentando bueno primeramente déjenme aconsejar obviamente que estén siguiendo el perfil aquí en tradingview también para no perder los vídeos que suelo publicar todas las semanas también los otros vídeos de análisis así como los vídeos tutoriales y los vídeos en vivo del día miércoles a las 15 horas más o menos con 20 minutos horario obviamente de europa horario de madrid y recuérdense obviamente siempre dejar comentarios utilizar el chat en vivo para escribir preguntas dudas o cualquier cosita que quieren preguntar y que veremos al final del vídeo como les estaba comentando decidí digamos escribir una presentación un poco así simpática porque decidí hablar hoy día de mis señales de trading les voy a revelar y escribir mis secretísimas señales de trading señales de trading porque es para reírse un poco porque no hay nada de secreto en realidad las señales de trading en realidad cuando hablamos sobre todo de price action son típicas típicos patrones del precio que ya conocemos desde años y años deberíamos ir atrás desde decenas de años porque porque son los típicos patrones del precio también de análisis técnico que nos brindan un cierto tipo de mensaje gráfico sobre todo de que en términos de equilibrio entre los compradores y los vendedores patrones que nosotros vamos a mirar gráficamente y que aumentan su validez si es que los encontramos en algunas zonas del precio que en específico quien me conoce lo sabe muy bien si los encontramos en estas áreas claves del precio que pueden ver aquí que son los niveles técnicos donde más veces o con más fuerza reaccionó la cotización en el transcurso de la serie histórica entonces cuáles son estas históricas señales de trading a veces yo me divierto porque veo personas que utilizan las típicas señales de price action pero cambiando el nombre entonces por ejemplo una vela pin la llaman de otra manera para que sea una nueva señal de su invención o algo parecido en realidad no es así en realidad sólo esto da risa porque las señales de excepción del precio son las mismas de siempre y utilizo un gráfico este gráfico del dólar americano contra dólar canadiense usd cad para mostrarles ya por lo menos dos o tres de las señales más importantes que yo también utilizo yo básicamente utilizo tres señales y utilizo este gráfico porque tengo un trade abierto aquí en el usd cad aunque no lo pueden ver aquí porque no es esta la plataforma que utilizo para abrir mis operaciones y la otra lamentablemente no se la puedo mostrar aquí porque sólo puedo capturar digamos una pantalla pero si desean realice también una sesión en vivo ayer en mi canal de youtube aunque en otro idioma en italiano en mi canal mauri forex lo pueden ver donde destaco mi mis operaciones y una de estas es usd cad donde yo abrí una posición short después de esta durante esta sesión del 15 de octubre considerando la que es mi señal más importante y no es esta obviamente no es esta vela que pueden ver aquí en el gráfico daily sino en el gráfico de 8 horas a ver si se puede ver también aquí no hay 8 horas hay gráfico de 4 horas me refiero en específico bueno aquí en el gráfico de 4 horas se ve un poquito menos pero esta es la señal que yo estaba considerando esta linda pin bajista en este caso que es el que representa la señal principal de acción del precio en este caso en el gráfico de 4 horas siempre es muy linda pero mejores en el gráfico de 8 horas porque se le ve bien bonita de color rojo más o menos parecida a esta digamos la vela pin es una señal la más válida prácticamente porque tiene un cuerpo pequeño una sombra generalmente el doble del cuerpo aunque no tenemos siempre que ser rígidos en ese sentido pero digamos que el mensaje que nos brinda una vela pin es un mensaje muy claro mensaje de mentira al mercado un mercado que destacó un cierto movimiento en el transcurso de la sesión y luego cambió totalmente de dirección empujando hacia el otro lado como en este caso un movimiento hacia arriba en la primera parte de la sesión un movimiento descendente en la segunda parte con una dirección igual a la tendencia principal que en este caso era y es una tendencia bajista yo entré a la ruptura de la pin y en este momento estoy en ganancia en realidad el precio alcanzó casi el nivel de de take profit el día de hoy pero como pueden ver está en este momento dibujando otra pin alcista en el gráfico de él pero claro que falta muchas horas al fin de la sesión entonces no es temprano para analizar un gráfico de él pero seguramente la vela pin es la primera y más importante señal que yo tomo en consideración en mis vídeos diarios en mi análisis diaria que yo realizo para los usuarios de mi comunidad de traders explicando obviamente cada vez la señal y la situación la segunda y también muy importante es el engulfing bajista el engulfing es la vela que prácticamente incluye totalmente una o más velas anteriores por ejemplo esto es un engulfing porque incluye en este caso no sólo la vela del día anterior sino todas las velas anteriores una señal fuerte también parecida a una vela pin pero de más días y en este caso también es una linda señal porque nos brinda nos da un mensaje de una fortaleza o de los compradores o de los vendedores que dentro de un contexto de un escenario gráfico puede ser muy válido para una apertura de posición yo abrí por ejemplo un trade y es el trade que tengo ahora mismo mercado en el cobre después de un engulfing alcista lamentablemente no se lo puedo mostrar aquí porque no hay el cobre entre los varios instrumentos pero si van a ver el gráfico del cobre pocos días atrás el día viernes si no me equivoco jueves dibujo una vela engulfing al alza que yo he tradeado mejorando el nivel de entrada con una orden de tipo limit y ahora estamos cerquísima a nivel de take profit no he visto la cotización justo en este hace pocos minutos pero seguramente un escenario muy interesante lo del engulfing segunda señal de trading es muy válida que podemos tomar en consideración la tercera es la vela inside como decimos también vela arami hablando de análisis candlestick o vela interior es exactamente el contrario del engulfing si en el engulfing como esto que hemos visto tenemos una vela que incluye la vela anterior en la vela inside tenemos una vela contenida en la vela anterior como por ejemplo esta esta es una vela inside generalmente hay varias maneras para tradear una vela inside así como hay varias maneras para tradear el engulfing o para tradear una vela pin en ese sentido obviamente los que siguen mis cursos o miran mis vídeos diarios ya pueden entender un poquito más pero seguramente la vela interior es una de las señales que yo utilizo para abrir una posición obviamente tiene un significado diferente porque si la vela pin así como la vela engulfing tiene un mensaje de fortaleza o de debilidad según la dirección mucho más claro la vela interior es en sí una vela de incertidumbre porque el hecho de que la sesión de hoy sea totalmente contenida en la vela de ayer significa incertidumbre un precio que no logró romper ni al alza ni a la baja el nivel de mínimo de mínimo o de máximo de la sesión anterior pero el hecho de que pueda hacerlo que puede significar una continuación del movimiento anterior entonces esto de manera muy rápida obviamente porque en el transcurso de una sesión en vivo y de un vídeo no podemos dedicarle muchísimo tiempo a la explicación un poquito más tranquila y más larga también de las entradas de los varios tipos de velas pin y todo esto en ese sentido si desean pueden obviamente mirar mis vídeos diarios y pero eso son seguramente son las señales más válidas de acción del precio que ya como les digo desde años y años estamos utilizando cuando hablamos de price action por eso desconfíen de aquellas personas que utilizan más o menos los mismos patrones hablando de nuevas señales por ejemplo dándoles simplemente un nombre nuevo un nombre así casual digamos y bueno si tienen preguntas chicos pueden hacer también una pregunta así de manera rápida lamentablemente el la live aquí en trading view intento hacerla un poquito más rápida por no para que no salga un vídeo muy muy rápido obviamente en de todas maneras podemos compartir si desean uno o dos minutos de preguntas si tienen alguna duda podemos ver o algún gráfico en específico donde vieron de repente una señal de trading y o si desean una explicación más obviamente pueden tranquilamente cuando mirarán sucesivamente el vídeo pueden escribir también una pregunta un comentario aquí en los comentarios para poderles contestar con calma después bueno prácticamente ya estamos si no hay preguntas nos estaremos viendo entonces el miércoles de la próxima semana adiós mediante para una nueva cita en vivo hablando de un tema como siempre de formación o de análisis como de costumbre mientras tanto reciban un saludo y bendiciones y nos veremos la próxima semana con la próxima live un saludo de parte de mauricio mauriforex ciao